buenos días buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí de nuevo en voidbusters y vamos a ver qué tal porque me dio mucha rabia en la partida anterior si la habéis visto bug muerte por bug directamente o sea todavía tenemos teníamos una resurrección y no sólo no la pudimos usar sino que directamente se nos salió el juego de golpe y cuando quisimos volver a continuar nos dio como un muerto directamente o sea que bueno vamos a jugar entonces esta partida con rober son y tiene vamos a ver las particularidades que tiene puede detectar apagones antes de subir a una nave y mala visión periférica eso a lo mejor va a ser un poco chungo bueno vamos a ver piezas no tenemos no vale no tenemos vamos directamente al mapa vamos a venir aquí al crucero de lujo bus carcelero pero hay que ir no tenemos combustible para mucho más tenemos que bajar abajo vamos al muelle con la rampadora encima bueno ahora que lo pienso si voy con el nebulizador minas y chispazo me puedo matar un carcelero con eso sí sí lo vamos a hacer que me desquite un poco con los carceleros venga uff eso la vista periférica que putada en serio no ve las esquinas no ve las esquinas vamos a ir con el chispazo vamos a ver menos mal que tenemos la habilidad de ver las cosas en el radar vale a ver tenemos aquí méritos y eso que ha sonado ha sido vale vamos a ver méritos si tenemos bastante para abrir esto esto me gusta porque siempre suele haber algo importante un objeto amarillo que son los buenos y vamos toma para el culo vale chispazo otra vez hostia 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 vale vale ostras nos hemos cargado dos carceleros carceleros juntos venga ya vienen otros dos esta misión es imposible no gastamos todo el nebulizado y aquí no hacemos nada vienen más en serio vámonos vámonos es imposible chicos nos ha tocado lo más chungo que que he visto yo en la vida vale espérate a ver dónde vale no nos vamos a arriesgar porque de todas maneras no me gustan el vale vale no me gusta este pero están por todos lados yo creo eh vienen por las dos puertas o sólo hay una puerta y me está apareciendo a mí mucho no vienen por todas cosas imposible esto está lleno de caceleros esta manera no me gusta este rollo de la vista periférica madre mía hemos cogido algo y de milagro hostia eso es imposible si ya me veo negro con uno hostias estos me han escuchado decir que iba a por él a por ellos y se han unido me cago un 10 46 de mérito bueno está que tenemos aquí destruye a todos los piratas destruye las cápsulas de suministro destruye los recolectores basura vamos aquí vamos a paz de comida porque quiero venir aquí a tornados genéticos y vamos sin qué guay vamos a la deriva vamos aquí por lo menos vamos recuperando vida pero vamos vale hemos perdido visión de túnel y hemos obtenido torpeza el 10% de la recarga falla y se pierde en el cargador vale ahora hemos perdido ingeniería energética que era algo bueno y obtenido dedo de mantequilla a veces suelta la basura eso me encanta sabes perdido dedo de mantequilla jode se nota que aquí había un montón de cosas obtenido mala preparación a la mitad de las veces se equivoca de armas que guay pues nada empezamos muy bien con este personaje robertson vamos de culo y encima la deriva ya estamos sin comida ni nada matarías por un bocata de queso morirás vale estamos muertos estamos muertos directamente es que o sea yo creo que todo lo peor que te puede pasar ha pasado vale pues tenemos el narismo esta estatura corta y exploración un 25 de las veces empieza la misión con un mapa completo oye eso mola yo acción a vale venga a ver podemos venir aquí podemos venir aquí y luego aquí pero vamos directamente al arrapador a jefe esto de agujero de gusano para que es de traslada a un lugar aleatorio yo creo que voy a ir en línea recta cogiendo cositas venga proporción vamos a coger a ver todo lo que podamos aquí vamos al muelle vale tenemos el nebulizador tenemos el empalador y tenemos el chispazo no me gusta el otro porque tienes que recargar y muchas veces fallas entonces es una putada que se ve bueno pero bueno vamos a ver se nota que estamos más bajitos ahora pero bueno no tiene por qué ser algo malo vale reventamos a ese reventamos a ese no voy a gastar el nebulizador porque entonces la cago pero bien no tenemos mapa bueno tenemos el mapa pero no el radar bien a ver qué oh dónde está dónde está vale cámara vale y ese guribot ya la han activado que guay y encima está ahí el seguribot vale 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 no está mal tenemos aquí basura vale tenemos aquí el seguribot reventado bueno no está mal vale vamos a ir con las espinas ya la seguridad no sé ni para qué pero bueno por lo menos no me da por saco vale hemos perdido algo ahí a ver vamos veneno ahí a tope ni siquiera lo detecta ni siquiera se han enterado de que le hemos dado vale van soltando cositas a ver qué guay bien que revienten ellos solos vale cogemos el mapa aunque ya le tenemos es tontería que tontería que van a hacer pero vale bueno vamos a venir por aquí vale que se muera eh eh que se muera ahí venga él solito con el veneno vale a ver mapa tenemos aquí algo mierda y me ha dado aún así me ha dado eh vale 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 la cámara que la cámara con esto no le hago nada vale y esto vale no tenemos nada de esto vale no tenemos nada de esto esto si vale me da igual que me vean porque no hay seguribot así que le den por saco vale ahí me ha faltado algo venga ahora se se rempera cuando le afecte el veneno vale venga tengo que estar mirando el mapa en grande ahora que me he acostumbrado a usar el pequeño es una faena vale ahí tenemos una torreta vale ahí podemos ir a la a los gestos de carga pero bueno vale 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 venga se va a reventar si guay venga venga tenemos aquí cositas si vale de oxígeno vamos bien vale bien a ver que más vamos a ir directa por las cosas porque si no la basura no la vemos eso eso es una putada me gustaba a la vez esa que conseguí la habilidad de ver la basura molaba de todas maneras supongo que se tiene que desbloquear algo que te lo permita hacer también venga ese va a reventar a todos los demás ahí bien tripas vale tenemos aquí esto tenemos aquí el oxígeno bien oxígeno al máximo venga podemos ir por aquí agachados sin necesidad de nada más es verdad hay más agachado bueno 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 que pasa se revienta o no se revienta claro tienen que reventar hombre que más a ver bueno ahí está lo importante por ahí vale aquí venga que se muera solo mientras yo voy por aquí vale ahí no hay nada aquí no hay nada se ha muerto ya nos largamos por aquí la energía está aquí tubos de metal para la aglampadora la aglampadora jefe vamos vale podemos venir por aquí a coger combustible vale vámonos por aquí bien han reventado mientras yo estaba bien entretenido venga bien cogemos el combustible que hay aquí y nos vamos venga por aquí eh uno venga lo bueno es que puedo correr mientras estoy agachado vamos venga ese muerto también me quedan tres dardos o sea que pronto voy a tener que tirar de bazooka y hombre sería un poco mal gasto pero bueno bueno vamos por aquí empezamos desde una punta no le doy eh y no hace ni falta solo con agacharme un poquito ya está venga o ese muerto y ya me he quedado sin vale donde está vale está aquí vale a ver hay algo ahí al fondo vale basura hay aquí pero algo más tiene que haber vale hay basura también y no poca por aquí vale que guay a ver eh eh basura también venga a ver que pasa aquí donde está aquí bien bien tenemos tenemos 13 disparos tampoco podemos andar malgastando bien vale vamos a entrar aquí eh eh no bien aquí venga pues gastamos méritos bien una llave inglesa guay vale y tenemos aquí este ahí tenemos también basura bien por lo menos alta no parece que le importe mucho la estatura que llega bien a las cosas bien que más en la otra punta vale está allí aquí tenemos basura ahora coño que complicado ahí sí que molestaba un poquito la estatura vale pues ya está hemos dado toda la vuelta a la nave así da gusto mierda no me lo esperaba toma por saco venga ahí me ha soltado algo de aquí ahí que me lo he quedado antes eh cuando he estado aquí me lo he quedado venga las cruzas no se ha quedado nada nada 5 minutos no pues voy a ir línea recta vamos voy a ir al taller ese a ver dónde estamos no me he equivocado vamos vamos al taller bien estamos aquí eran estos dos bien cogemos y cogemos y ya está todo y nos vamos de aquí cagando leches vamos bien bien saltamos bien vamos y nos largamos venga esta vez si nos ha salido algo en condiciones venga hemos cogido bastantes cosas a ver si nos vale alguna uh torpedos mucho por que reciclar venga taller vale tenemos más cositas no tenemos nada para hacer eh vale nos ponía aquí que teníamos vale porque es el mismo tubo de metal lo que viene aquí en todo esto bueno pues no sé si usar el agujero de gusano o venirnos aquí y coger más tubo de metal a lo mejor sirve para algo y aquí tenemos un crucero de lujo la putada es que vamos a llegar a la mina bueno podemos bordearla no sé qué hacer bueno vamos a seguir de frente vamos al muelle venga vamos a coger la reguladora vamos a coger esto y el chispazo no ponía que hubiera ningún enemigo o sea que debería estar la cosa más o menos relajada a ver pues fisuras hay y el timón está aquí vale vale a ver vale fisuras hay un montón o sea que no sé yo decir a ver vamos a hacer una cosa vamos a dejarle ahí un regalito y vamos vamos a esta uuuh cuidado ahí con los calambrazos vale generador eléctrico va ahí ahí había algún bicho vale aquí había algo aquí y era lo importante el tubo de metal venga dónde podemos ir vale podemos ir por aquí abajo por aquí si 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 hay muchas fisuras que es lo que no me gusta pero bueno no por aquí no vale como hay tantas fisuras vamos a sellar esto bien ahora vamos de resto ahora que tenemos el mapa bien que guay venga lo hemos roto a tiempo vale y tenemos el minimapa que es muy útil otra fisura mucho hay aquí mucha fisura me parece a mí que hay no me gusta un pelo vamos uuuh mierda he cagado ahí uuuh que vienen para acá y me mato yo solo vale vale la torre está muerta o sea que bien eh eh bien vale aquí ni nada aquí tampoco o sea que puedo ir a por oxígeno todavía no me hace falta para ir de frente vale algo hay por ahí que no vale un espectro los odio vale vamos a cerrar aquí y vamos a dejar ahí que se entretengan las explosiones las explosiones bueno que revienten por todos lados eh 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 venga ahí oh eh que bien me ha venido aunque como venga una para acá vale bien viene otro venga a ver vale tenemos aquí algo eh me cago un todo lo que se menea me cago un joden mucho eh los espectros esos venga un chispazo venga tomar por saco hombre espectros a mi venga vamos a ir con el chispazo porque no me gustan pelo eh tomar por saco en la cabeza vale chispazo venga venga vale vamos a recargar bien venga para donde viene venga venga donde estas donde vas toma por saco hombre estoy muy cansado eh de los espectros mierda No tenemos tampoco mucha munición para ir gastándola, bueno vamos por aquí, un espectro allí. Bueno, parece que me detectan menos a dios así, venga, venga, voy a ver qué pasa aquí. Tengo una costumbre de decir venga, 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 a ver, por aquí no, por aquí lo tengo todo, vamos a ir al oxígeno o qué, no, todavía no me hace falta el oxígeno, vale, he venido justo al oxígeno por un atajo, así que genial, bien, si vas por el lado contrario, vamos directos al sitio que buscamos, vale, a ver, aquí había cositas, vale, venga, ¿dónde?, ¿dónde?, ostias, ostias, que estamos como antes con los, vale, a ver, venga, vámonos, uuuh, qué guay, qué guay, qué guay, vamos a salir huyendo de aquí pero ya, y aún así soy un cabezón que lo quiero coger todo, pues eso, a ver, a ver, venga, por aquí, por esta puerta, nos largamos, eh, 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 vale, venga, y eso que ponía que no había enemigos, me quedé junto, lo que se me viene a la esclusa, venga, desbloquea, 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 madre, ¿dónde está la esclusa?, vete, uuuh, menos mal que no pasaba nada, porque estuvieran ahí metidos, no hemos conseguido tanta cosa, eh, esta vez no hemos conseguido tanto, pero bueno, el caso es que hemos sobrevivió, vale, vamos al taller, no hay nada, empiezas tampoco, vamos al crucero de lujo, como vamos de vida?, salud, 400, bueno, no está, venga, por lo menos aquí pone algo, bastantes conserjes, me vale, prefiero los conserjes a todo lo demás, vale, minas, voy a coger esto, pifostio, y venga, chispazo, uuuh, vamos a ver que podemos encontrar en el crucero, hombre, la verdad es que en los cruceros estos siempre hay mucho de todo, y aquí hay un huevo de habitaciones, o sea que genial, vale, de todo, bien, si vamos de frente tenemos ahí un conserje, aquí tenemos el timón, nos vamos quitando cosas de encima, si vamos por aquí, vale, que pase aquí, venga, cabrón, tengo un mapa, también es verdad, la fuerza de la costumbre, vale, el Seguribot, vale, a ver, hay algo más, no, pues me largo, de todas maneras, si cierro ahí, uuuh, que viene, que viene, madre, me revienta al lado, también es casualidad, vale, hay una esclusa, vale, vamos a ir con la pistola, porque en principio ir con los otros es hasta peligroso, vale, de frente, un bocadillo, vale, y vale, seguimos de frente, aquí ni nada que yo sepa, no he visto nada, por lo menos ahí, vale, de frente, si de frente hay algo, bien, de todas maneras estaba con la radiación, jodido, o sea que, hay que intentar que no nos infectemos de radiación, y siempre se me olvida que tengo la posibilidad de resucitar, que desbloquee esa habilidad, vale, a ver esta es para ir para atrás, yo quiero venir para adelante, vale, vale, pues le hemos matado, y una cámara, que guay, bueno, reventada, a ver que tenemos por aquí, más basura, maletín, basura, y cositas, vamos de frente, aquí tenemos la maleta, aquí basura, y maletín, que más tenemos, vale, de frente, para este lado, aquí sí, exacto, vale, de oxígeno vamos bien, yo creo, la verdad, en estos sitios no suele haber oxígeno, es una faena, hay que estar pendiente de eso, vale, vamos a entrar aquí, bueno, por lo menos basura hay, esto, está bien, no, eso está abierto, vale, están en el otro lado, vale, a ver, no está, bomba de racimo, que pocas balas tengo, revienta, revienta, hostia, que vienen para acá, es que es lo malo del racimo, como no sea con una puerta cerrada, vamos, malo, vale, a ver, uuuh, aquí hay mucha cosa, hay radiación también, no se puede saltar por encima de la cama, valdrá la pena, lo que, ah no, yo no hay allí, vale, vale, basura, uuuh, basura por todos lados, la verdad, aquí también, cositas, y mesita también, vale, vale, vamos de aquí de frente, tenemos basura, bien, y de frente, tenemos aquí, uuuh, basura también, por todos lados, venga, vamos a pisar el, el gel este, difícil era no pisarle, bien, bueno, pues aquí lo mantenemos todo, nos dará tiempo, mucha vuelta hay que dar, vale, a ver, voy para la contrario, vale, vale, el oxígeno, al 4 minutos, vale, aquí tenemos, lo importante que está, aquí si no me equivoco, perfecto, que es otro tubo de metal, no teníamos ninguno, y ahora tenemos, más de, lo que queríamos, bueno, vamos ahora por combustible, vale, vale, tenemos aquí radiación, cuidado, tenemos aquí esto, esto, y no sé dónde está el combustible, vale, el combustible está arriba, venga, venga, vamos por aquí abajo, eh, tenemos aquí basura, venga, y nos venimos por aquí abajo, y vamos a explorar todas las habitaciones que nos quedan, seremos capaces, eh, venga, y me largo pero lejos, que no me alcancen las bombas, ahí, bien, 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 parece que a ellos no les ha pegado, bueno, nos lo hemos cargado, vamos, tenemos aquí basura, que le han tenido que saltar estos, una bala, que guay, que guay, chispazo, vamos muy mal de munición, pero muy mal, venga, a ver, enfrente si hay algo, vale, algo con méritos, esto es importante, venga, bien, bien, desbloqueamos muy rápido ahora, no sé si será, por alguna habilidad o algún equipamiento que tenemos, vale, dónde está la otra habitación, tenemos aquí, tenemos aquí cosas, y aquí también, dos minutos, vamos, no vamos tan bien de tiempo como yo quisiera, vale, porque aquí en estos cruceros siempre hay tanto que recoger, que el problema es la falta de tiempo, vale, la basura que pase aquí, vale, cogido, vale, salimos fuera, y tiramos, en la primera no hay nada, o sea que tiene que ser, vale, eh, aquí sí, y en esta, vale, hemos cogido de bombas de racimo, vale, vale, la mesilla, vale, vale, la habitación de enfrente, vamos a tirar una bomba de racimo aquí, y que revien, no, no, la he cagado, la he cagado, me largo de aquí, cuidado las bombas de racimo, uff, le he cagado, porque he tirado la bomba de racimo, me he quitado el, la posibilidad de salir de ahí, vale, que más, vale, está en la habitación de al lado, vale, mierda de, uff, que hacemos, me largo, me largo, me largo, 33 de vida, no sé, no sería muy importante lo que hubiera, vamos, podía haber resucitado, pero no quería gastar tampoco una resurrección, uff, además hemos cogido mucho, hemos cogido mucho, no quería perder lo que he cogido, aunque hubiéramos resucitado, además, no creo que hubiera mucho más importante, la verdad, vale, 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 uff, mamá, que de cosas, vale, taller, no tenemos nada, pero empiezas, peta x, vamos a hacer el peta x, podemos hacer el taladro, venga, vamos a hacer esto, y a ver que hay en el taller, vale, podemos hacer ayuda de viaje, reciben 3 de combustible, 3 de comida, en su paquete de atención, esto puede ser útil, vale, gastar lata de gasofa y carne, podemos añadir 450 de salud, creo que es mejor la ayuda de gasolina y demás, perfecto, vamos bien, venga, la mina nuclear, como que no, tenemos muy poquita vida, así que nos venimos aquí, vale, tenemos comida, podríamos recuperar vida, pero, no soy yo mudado, uff, montones de turistas, y ya sabemos que las explosiones de estos son, jodidas, pero bueno, de tal manera lo voy a dejar aquí, mis viciados y viciadas, no creo que sobreviva mucho más, si que es verdad que no me pone aquí ross, no me haya dado cuenta que está bajito en la foto, y nada, lo dejo aquí, y espero que os gusten las partiditas, suscribíos a mi canal, y dadle un like, si veis que os gusta el tipo de contenido que subo, y mañana más y mejor. ¡Gracias!